Música Buenas tardes mi gente bella Nosotros acá andamos en la academia Que ando a ver Si le compro los uniformes A las criaturas Porque ya van a entrar a clase Pero no se sabe muy bien Si van a ir a clase Van a recibir clases online Parece que dos días a clase Tres por online Entonces Tenemos que Ya listarnos Siempre de comprar los útiles Y los uniformes Acá ha estado lloviendo Miren pero ahorita ya pasó el agua Gracias a Dios Vamos ahorita allá adentro Amores Amores Miren a mi amor Con mascarilla La gran cosita bella Si mi amor 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 Con mascarilla mi bebé Que fue papi No yo quiero leerlo Que fue mi amor Que quiere papi No yo quiero leerlo Vamos Vamos acá mi amor Vamos a ver acá Voy a ver por donde están los Uniformes Más allá adelante Que están verdad Que fue mi amor Que pasó Esto Si pachecha Mire Venga Venga Sé papi Lindo mi amor Si mi amor Usted no quiere andar caminando Verdad Oh por ahí están ¿Quieres baja? Oh si De esa ahí Pero mira Muy pequeña Busca talla Oh mi amor No papi No papi 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 Si Quite mi amor Pues ya salimos Allá dejé a mi hijo Que Que pague las cosas Porque ando al niño Y no quiero arriesgarlo mucho Estar mucho adentro Y acá nos venimos ¿Verdad papi? Pues como les digo Este Me vine con Con mi niño Y la niña también Ay no quedó Me quedó que La niña comiendo algo Sí Sí mi amor Este Nos venimos Porque Pues el niño Bueno No quiero andarlos Arriesgando Tanto La verdad Si venimos Porque no queda Opción Tiene que Tengo que venir A comprarle Los uniformes Aunque no se sabe Como les digo No se sabe muy bien Si van a ir a clase Se supone que Días sí Días no Pero por cualquier cosa Pues ya los Ya los tienen Los uniformes Y Pues yo ya no los sé Sacar la verdad Cuando voy a la tienda Casi mente Solo yo voy Con el papá Porque ya me yo Es muy fea la situación Hola hola Buenos días Qué pereza Qué rico Estirarse Cuando se levanta Uno Con carita lavada Y todo Este Ahorita voy a amasar Una Una maseca Porque voy a hacer Unas tortillas Porque Voy a ir a A dejar unos lunch Voy a hacer Un arrocito Un pescado Una ensalada También Y pues sí Mis amores Y ustedes Como amanecieron Pues hoy Ya es el siguiente día Ahorita las veo Unas tortillas Unas tortillas Pues ahorita voy a hacer Las tortillas Yo las pongo Así nomás En la estufa Una que se me arruinó El comal Y otra Pues que no me la voy a quebrar Vamos a quebrar la cabeza Podiéndolas hacer ahí No he encontrado El comal Que yo uso Y esta animal Ya está más de allá Que ve acá Ya está toda Y la lavo Yo creo que es que agarra Como moho No sé Ya la voy a cambiar Porque Deja las tortillas Más torcidas que mi No está pareja Es que Quien la compró Fue Fue mi mariachi Y ustedes Ustedes saben De que Pues Él solo la agarró Y no la vio Si estaba pareja Y pues cuando Cuando uno las compra Así la revisa Al niño Vieran que me duele Esta Estos Dos dedos Me los arremaché Con una hielera Y es Bien rico No me quiere quitar El dolor Tenía la mano ahí Y se me vino La hielera En una zona Cuente a quien de ustedes Le gusta hacer tortillita Tortilla A mano Cuenten Cuenten A quien les gustan Las tortillas Hechas Y no compradas Así De las que vienen En bolsa Son más ricas Estas hechas Así A mano Ya ni les mostré Acá estoy haciendo El aderezo Ya le estuve Poniendo los ingredientes Este aderezo Queda riquísimo Si quieren que les muestre Cómo hacer el aderezo Es en el salario Y yo con mucho gusto Se los preparo Metano Bien Un salario Cómo hacer el aderezo En el salario Si quer así estuvo quedando miren en el mismo bote de la mayonesa lo pongo yo ya ni les mostré pero ya estuve picando la lechuga la estuve lavando la desinfecté con vinagre blanco ahorita lo que voy a hacer es voy a a preparar el arroz voy a hacer el arroz le estuve poniendo unos trocitos de cebolla yo uso de este arroz el jazmín es bien rico este es el que más me gusta este no se lava por si no se pichan no se lava este yo no lo lavo ya el otro si lo lavo este viene bien bien hacia adicto aunque hay gente que dicen que no es bueno lavar el arroz ni aunque sea del otro porque es el que le quita toda la vitamina pero el otro si lo lavo yo sé que me parece que viene sucio no sé pero este si no este viene bien blanchito voy a estarle poniendo no sé si han comido este arroz este arroz es bien rico es el bueno es el que me ha conquistado el corazón este arroz es el jazmín se me hace que es el mejor bueno hay otros que todavía son más caros que estos y si son ricos he probado de uno de no me acuerdo como se llama es más caro pero si es bien rico es parecido a este también y es más caro pues yo así lo dejo que lo estoy y va de estar moviendo a modo que se sofría y luego le pongo el agua y luego le pongo el agua ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!